Hoy te quiero pedir Inútil llorar Mejor luchar a muerte Yo te quiero mamá Voy a tener que abrir la boca Me cuesta más No asumo la derrota Esta canción y este final No tocan Pero estaré, resistiré Por ti que me diste la vida Y me cuidaste En las noches rotas Hoy voy a seguir Por ver esos momentos Que quedan por vivir Te recordaré Si miro cada noche Tu foto en la pared Es inútil llorar Mejor luchar a muerte Yo te quiero mamá Voy a tener que abrir la boca Me cuesta más No asumo la derrota Esta canción y este final Esta canción y este final No tocan Pero estaré, resistiré Por ti que me diste la vida Y me cuidaste En las noches rotas En las noches rotas En las noches rotas Pero estaré, resistiré Por ti que me diste la vida Y me cuidaste En las noches rotas Y me cuidaste Y me cuidaste Todas lasiyorsun No asumo, sino wasted nhưng No asuto 乾érica Gracias por ver el video